entonces vamos a editar este, sería lo mismo en esta línea no hay que modificarlas este es para y le vamos a meter, bueno yo le voy a meter así y aquí es que para lo que son líneas nuevas que van a estar sobrescribiendo las que gastaron dentro del archivo evitaciones para que se vean cada cual estas líneas que ya habíamos descrito van a ser que se ha interpretado la primera como spam la segunda para que el nivel quise como indefinido aunque si queremos jugar allá con aquella creo que es contact level 2 o kill level está en 6.31 creo podemos jugar si vemos que estamos recibiendo mucho correo spam que se interpreta así como spam podemos cambiar ese número lo mismo si estamos recibiendo mucho correo y que en realidad es spam y que no lo están queriendo podemos podemos cambiar ese ese ranking para para que el correo pase o no pase a a los directorios de spam ok y esta de de cuarentena esta línea no está en este archivo se la estamos agregando aquí aquí donde tengo el cursor en verde está más explicado más documentación inclusive aparte de lo que no está en este archivo para que se quiera cambiar por ejemplo lo que estoy hablando de esta línea de cuarentena eso es que no se ha definido para donde va el el spam si va a ir para un archivo o lo que se va a hacer con él esto lo vamos a dejar así y estimulamos los cambios si lo siguiente es de reiniciar el servicio lo vamos a reiniciar el servicio en permiso amables ok listo ahí está ahora como lo habíamos mencionado un puerto que hay que es el puerto 10.024 que es donde debería estar escuchando Mavis el correo que le va a enviar postfix no sé hacerlo con sudo porque con root aquí estamos ejemplosando este comando como root y me va a dar devolver más valores que es lo que yo quiero donde dice si en el de tipo tspip en la loopback en el puerto 10.024 es un comodín que se utiliza bueno quizá hay un poco más de redes para entenderlo y las tablas arp y aquí está escuchando en el puerto perdón el programa Amavis quiere decir que eso está bien está corriendo el servicio y está escuchando ese socket ok ahora tenemos que irnos a una carpeta un archivo que ya es bastante conocido este archivo está aquí en postfix postfix y es el archivo que hemos estado haciendo este es del main vamos a ir al final del archivo tenemos bastantes cosas y como vemos si está ahí bueno está como lectura no me sirve si no va a parecer que estamos haciendo los cambios si no es cierto vamos a poner una sección más esa sección más esa sección sí ya se va a llamar así se va a llamar Amavis service archivo main y vamos a agregar dos líneas para hacer que postfix trabaje con Amavis vamos a ver vamos a ver qué pasó listo sería en la primera línea content filter me está diciendo que el puerto al que va a enviar es al 2024 y que no utilice postfix que no utilice los archivos que ya habíamos confeccionado que son los de address mappings que son los que están aquí vamos a hacer dos cambios por eso ocupamos eso estos archivos se ven aquí estos dos elias maps mail.map esto no lo va a utilizar porque no le va a enviar los correos entrantes directamente a doubtcode a los mailboxes sino que los va a enviar primero a Mavis entonces a Mavis después va a habilitar esos mailboxes para perdón para postfix nada más que en realidad eso lo hace postfix pero después de que a Mavis le devuelve ya los correos ya filtrados los correos con las etiquetas de spam y para que quedara eso más claro si las etiquetas de la y